El hidrosaureo crestado filipino es notable no solo por su impresionante tamaño de hasta un metro de longitud, sino también por su aspecto bastante espectacular. Los adultos de este gran lagarto moteado gris verdoso cuentan con una cresta bien desarrollada de escalas en forma de dientes en la nuca desde el cuello hasta la espalda. La característica más distintiva de los machos adultos es la cresta erecta en la base de la cola que puede ser de hasta 8 centímetros de altura, la cual le proporciona la propulsión para que pueda nadar a través del agua y probablemente también juega un papel importante a la hora de marcar su territorio y en la termorregulación. Otra adaptación a su medio acuático son los apéndices en los dedos, que le ayudan a nadar e incluso le permiten caminar a través de la superficie del agua, observado sobre todo en los jóvenes que son más ligeros. Poco se sabe sobre el comportamiento social de este lagarto, pero se puede mencionar que el hidrocebrio crestado filipto ornívoro se alimenta de una gran variedad de material vegetal como hojas, tallos y frutos. Puede complementar su dieta con insectos ocasionales o crustáceos. Esta especie semiacuática puede sentirse a gusto tanto en el agua como en los árboles. Pasa el día en la vegetación que pasa por encima de los arroyos de las montañas no contaminadas en la selva tropical de las islas filipinas. ¡Gracias! ¡Gracias!